Los adultos pensamos que la gran mayoría de las películas animadas están hechas para niños hasta que las vemos. Y es justo ahí cuando nos damos cuenta de la genialidad y creatividad de estos largometrajes animados, de sus entretenidos personajes e increíbles historias. Lo único seguro al ver una película animada es que vas a llorar, solo que no sabes si es de la risa o de la emoción. ¡Que no me apresures! ¡Me han caído rayos más veces! ¡Abuelita! Por eso hoy te traigo un top 5 de franquicias de películas animadas más exitosas de todos los tiempos. En la posición número 5 está Frozen. Estas cintas animadas de Disney han puesto a muchos niños y adultos a cantar su pegajosa canción. Y es que con tan solo dos entregas es un gran logro que haya recaudado más de 2.700 millones de dólares, lo que la hace una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos. Esto de ponernos en peligro letal se volverá una costumbre. Para el puesto número 4 nos encontramos a Toy Story. Esta saga de 4 películas creadas por Pixar y publicada por Disney ha recaudado más de 3.000 millones de dólares a nivel mundial. Y es que ¿Quién no quisiera tener unos adorables juguetes como estos? Pero retrocedamos un poco el tiempo y vayamos a la era del hielo. Estas películas ocupan el tercer lugar de éxito a nivel mundial. Producida por Blue Sky Studios y 20th Century Fox, esta saga ha recaudado más de 3.200 millones de dólares. ¿Les importa? ¡Agua fiesta! Y al parecer seguirán sumando ya que está la posibilidad de una sexta entrega de la era del hielo. ¡Qué bonita lucecita! ¿Pueden dejar de jugar? El segundo lugar se lo lleva la primera película animada en ganar el Oscar en su respectiva categoría. Les hablo de Shrek. Esta saga de 4 divertidas películas que cuentan la historia de un ogro y un burro, creada por DreamWorks Animation, ha recaudado más de 3.500 millones de dólares. Ahora llegamos a la franquicia animada más taquillera de todos los tiempos. Les hablo de Gru, mi villano favorito. Que junto a los Minions ha recaudado más de 3.700 millones de dólares a nivel mundial con su saga de 4 películas. Y aquí la buena noticia. Para julio del 2021, los estudios Illumination y Universal Pictures estrenarán la siguiente película, del cual ya tenemos un nuevo avance.